A Dick se le ha ocurrido una idea. ¿Qué quieres, Dick? ¿Quieres pito? Hola, Dick. ¿Querías hablar conmigo? En efecto. Dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder criar animales. Sí. Me parece una muy buena idea. Rescatar y criar animales van de la mano. Los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos. Criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo. ¿Puedo hacer que follen y procreen? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, ¿dónde podría encontrar un par por aquí cerca? Tenemos uno ya por eso, ¿eh? Tenemos, no sé si es una macho o una hembra, no lo sé. Luego te vas a comprar un hechizo para el corral en tomos y pergaminos y reunir los materiales que necesitan. Cuando rescates a los cestrals y tengas la hechicería, ven a buscar a Dick. Hostia puta. Comprado una hechicería para el corral de cría. Vale, espérate. Voy a un momento aquí, que aquí tengo los ancestrals estos, o cestras o como se llamen. Y es un macho. Vale, necesito una hembra. Vamos a pillar la hechicería en el corral. Aquí está a Hotchmage, supongo, ¿no? Sí, aquí está. ¡Qué fuerte puedes criar! Yo que pensaba que criar era que capturábamos... Bueno, capturábamos, iba a decir Pokémon. Salvamos a las especies y es como que las cuidas y ya con eso crías, ¿no? Pero es que puedes hacer que copulen como asquerosos cerdos. Algo importante en los juegos, tocar todos los gatos. Y que tengan crías. Y entiendo que no podemos hacer que un hipogrifo y un... Y un cestral de estos copulen y saca una cosa rara, ¿no? Hola. Por favor, cosa. Tengo productos a tu ticlén. Tengo que comprar. Eso supongo, ¿no? Hechicería de corral de cría. ¿Mil pavos o puta madre? Ahora puedo invocar un corral de cría en la sala. Mejor volver... Comedor de animales. Caja de juguetes para animales. Puesto de corte. ¿Qué es el puesto de corte? Hostia. Esta hechicería está de puta madre, en verdad, ¿eh? No lo veo nada, nada mal... ...pillar esas hechicerías. Te lo juro, ¿eh? Aunque cuesta un poquillo conseguir pasta, la verdad. Pero, hostia, no lo veo nada mal. Vale, he vendido todo ya. En verdad. Vuelvo con Dick a la sala de menesteres. Hostia, qué guapo. Empezamos bien en directo, ¿eh? Jugando a los Sims dentro de Harry Potter. No. No, 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 no. Quiero hablar con la misión. Vale, tengo que rescatar a los Zestrals. ¿Dónde encuentro Zestrals? O sea... Supongo que habrá un spawn, ¿no? Dice que cerca de los de esto. ¿Dónde encontramos la otra de los Zestrals? Porque yo me acuerdo que los vimos. Que fue donde salvé a este. Pero no me acuerdo, tío. ¿Era por aquí, puede ser? Es que no me acuerdo. A ver, voy a decirle que tengo los Zestrals porque me sale como que puedo avanzar en la misión. Vale, la cosa... Hostia, que me dan otra sala más de lujo. Que en verdad... ¡Wow! Ya ves. En verdad lo tenía puesto en la playa. Que no pintan nada en la playa. Pero... Era por no ponernos en el campo, ¿sabes? Y claro, cada uno tiene que tener su... Su spawn. ¿Esta sala qué es? ¿What? Esto lo han puesto nuevo, ¿no? Esto ha salido nuevo. Lo tenía aquí, ¿verdad? Sí. Vale, señores Zestrals. Vénganse conmigo. La profesora Haguin no se lo va a creer. Ah, vale. Porque mira... Sepulcrea es un Zestral. Vale, vale. Pasa que creo que es una montura del DLC. Hostia, estoy como muy invocado, ¿no? Ahora mismo. Espera, que voy a bajar la persiana, tío. Porque estoy aquí que parezco Jesucristo. Que ya me curte que haya sido el sol, ¿eh? Pero... Igual no se mueve un carajo la cara. ¡Uy! Ahora... Perfecto. Tengo que invocar un corral de cría. O sea, que voy a tener que ponerme otra vez invocación de... Voy a ver. A ver. Voy a tener que ponerme mi invocación. Que invocación era esta, ¿verdad? ¿Y dónde me lo voy a poner? Esa es la pregunta. Igual aquí. Por reparo. No. Espelearmus definitivamente no. Quiero objetos para animales. Esto es. Corral de cría. Hostia. ¿Dónde lo pongo, tío? El espacio está ocupado. ¿Por? Ah, por mí. Lo voy a poner aquí en la esquinita. Así. Aquí mismo. Usa el corral para la cría de Cestrals. Vale, lo he puesto mal, tío. Quería poner... Pensaba que esto era la puerta de entrada. Puedo... ¿Cómo lo quitaba? No me acuerdo. Era un hechizo aparte, ¿verdad? Alteración. Ah, bueno. Me puede servir alteración, en verdad. Sí, me puede servir. Claro que me sirve. Me sirvió. Ahí. Perfecto. Lo pongo en el mismo sitio. Vale, entonces, ahora tengo que soltar a los Cestrals. Iba a soltar al Calico también. Interactúo. Elijo una especie. ¡Ojo! Queda de Cestral, 29 minutos. Y se ha quedado encerrado. El que no es. O sea, el que no es. Se ha quedado encerrado y los dos se han quedado por ahí. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Quieres comida? Vale, te voy a peinar un poquito esos pelos que tiene. Pelo de Cestral. ¿Dónde está el otro? Ah, el otro está ahí dentro. Bueno, está ahí del chill. No vamos a molestarle. Vale, ahora tengo que esperar media hora, ¿no? Sí. Literalmente. ¿Por qué me sale? Ah, mira. Cría de Cestral. En media hora. Vale. Ya está. Ahora voy a... Tengo que hacer tiempo. Media hora. Pues vamos a seguir un poquito. ¿Qué misiones tengo así? Flipendo. Vale, voy a desbloquear estos hechizos. Porque tengo aquí cuatro hechizos que me pueden servir bastante. Y... Y no los estoy utilizando para nada. Conseguro un... Diricol y un sapo morado gigante con el trincasaco. Vale, pues vamos a ver dónde... Ah, mira, me ha marcado hasta ubicaciones. ¿Qué ubicaciones son estas? Ah, me da spawns de enemigos. O sea, de bichos. De puta madre. Vamos para allí. Vale. Vale. Vale.